¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy ¡Estamos de regreso! Así es Plantas contra Zombies Garden Warfare Vamos a jugar una partida completamente en vivo Un let's play con lo que es De la banda de las plantas, exclusivamente con lo que es El nuevo personaje agregado, ya lo saben ustedes Hace algunos cuantos días con lo que fue el DLC Y tengo un poquito de ganas de probarlo Especialmente porque no lo probé mucho Por ahí en las primeras impresiones Estuve como que conoce como un poquito Desconcertada en el tema Y ya lo he estado como que probando un poquito más Tratando de agarrarle cariño a lo que es el personaje Y todo eso, así que vamos a ver como es que va El día de hoy, esperamos que pueda hacer una mejor partida Y a ver, atención Porque vaya inicio que tenemos aquí O sea, entré y ya tenemos aquí a todo el mundo Haciéndonos un lío A ver, a ver, a ver Aparece, aparece, aparece Ven acá, eres mío Uy, es que esto está el tema principal ¡Ay! Déjame Déjame, déjame, déjame tú Tú, tú, tú Uy Déjame Uy, cayó uno más Uy, sí Uy, uy, uy ¿Qué está haciendo ahí? Alguien me está disparando Y no sé ni de dónde ¡No! ¡Ah, es esta porquería! ¡Maldita seas! ¡No! ¡Me p... ¡Ay! Y es que no lo vi ¡Dios! Vale, chicos Lo que prácticamente estaba comentando Vamos a jugar una partida en vivo Vale Vamos a continuar jugando un poquito más de plantas contra zombies Probando lo que son los nuevos personajes Esta semana me la he pasado probando los personajes nada más Exclusivamente estos dos Porque en verdad son geniales O sea, son geniales En verdad me encantaron Pero me está costando un poquito de trabajo Lo que es el cítrico No le... No sé No, no... ¡Ay, Dios! No, no tengo un buen desempeño con él No sé No estoy tan acostumbrado al tema de las ráfagas ¡Uy! ¿Quién me está disparando? Vean, ese tipo me está campeando a full No, no, no Me terminó haciendo ¡Me terminó haciendo! ¡Es que véanlo! ¡El tipo está cross the map! O sea, me está disparando desde su respawn Literalmente Ok, déjenme ver dónde está ese tipo Ya lo vi, véanlo Este está allá ¿Cayó? Otro arriba Vaya puntería que tengo Eso solamente le estoy pegando Tiene un poco de recoil esto Por lo que me doy cuenta Tiene un poco de recoil ¡Ven acá! ¡Híjole! No le di Le hubiese de dar en el aire Sea genial, eh No le di bien Eh, ya vamos a ver el primer jardín Oh, no Vean, no le doy a nada No le doy a nada No le doy a nada Concéntrate en uno Nada más ¡Ay, la que tenemos ahí! ¡Nadie se muere! ¡Nadie se muere! ¡Es que todos son invencibles! ¿O qué carajos? ¡Nadie se muere! Es que nadie ¡Ay, lo tengo debajo mío! ¡Lo tengo debajo de mí! Ese tipo es el que me está acampando Desde hace rato El costimítico No sé cómo se llama Cosmético O cosmotónico O sea, para ¿Cómo se llama? A ver, ahí arriba, arriba, arriba Ah, es un guisante Bien Están avanzando un poco rápido Y es que mi equipo No sé dónde está De por sí yo soy malo Con este personaje Siento que no daña mucho O será No sé, será que Es un poco de mi imaginación Porque en realidad Sí daña Ah, está ahí abajito Ahí les encargo a ese Yo voy por los de acá A ver ¿Dónde van a bajar? ¿Aquí deben de bajar ahí? A ver No veo a nadie Hasta allá arriba Está uno campeando Like a boss Veanlo Uy, cayó Ya estaba one shot Qué bien Tuve la suerte De encontrar la one shot ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Uy, uy, uy Hasta para acá Cayó, cayó, cayó Ya estaba one shot Lo hubiese disparado Una rafaguita más Y moría Uy, ¿dónde están llegando? ¿Quién está disparando? Alguien está detrás de mí Ah, no Son amigos Son amigos Ven acá Eres mío Eres mío Ay, asistencia ¿Ese tipo qué? Ya me subí en ti Órale, llévame Llévame al espacio sideral ¡Vámonos! Llévame al espacio sideral ¡Ándale! No, ¿qué hiciste? ¿Por qué me dejaste aquí? No, mierda Ay, qué rayos Muere Vaya puntería que tengo el día de hoy Tiene mucho recoil esto, eh Tiene mucho recoil Dios, ven Ese tipo me está disparando Como si... ¡Véanlo! ¡Dios! Regresen el video Y vean de dónde sale el misil ¡Sale de la pared! ¡Qué rayos! ¿Cómo es que ese tipo hace eso? ¡Me disparo a través de la pared! ¡No me lo creo! Levántame, levántame Bien Muérete ya Es que no me lo puedo creer Que no te mueras ¡Ay! No manches Vaya misilazo Que me ha pegado ese tipo Otra vez me levantaron Otra vez me levantaron ¡Ay! No manches Es que vean ¡Me levantan a la mitad de la guerra! O sea Y el de megacañón Nos está haciendo shit El Dark King ¿Sabe qué? Ya no quiero que me levanten Ya quiero reserir Me respawn Porque Me levantaron a la mitad De todo el bucaque Y pues no A ver Vienen abajo A ver Aquí van a subir A ver Aquí van a subir Ya están subiendo por acá también Cayó ¡Vámonos! Van por allá ¿Ven? Van por allá ¡Ay! 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 Me está disparando ¡Ah! Se me fue Alguien me está disparando ¡No lo levantes! ¡Uy! A ver Aquí están Acá están Acá están Acá están Acá están ¡Ay! 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 Cayeron los dos Por allá está Un ulcer Ya lo vi Espérense Espérense No se muevan ¡No se muevan! ¡Ah! ¿Quién me está disparando? La maldita Caja de shit ¡Ah! La caja de shit Maldita caja de shit A ver Vamos a ponerse aquí Para que se entretenga Un rato la cajeta La cajita esa No manches Impacto directo De un mega cañón No pues Literalmente Estoy muerto No Vamos ¿Cuánto va el marcador? A ver Llevo nueve Bueno no Bueno voy un poco lento Bueno de por si soy malo Con este personaje Ay Ese tema de las ráfagas Como que no está muy pro Tiene cadencia muy lenta O sea La cadencia entre ráfaga y ráfaga Obviamente Tarda mucho en recuperarse Y no sé Están ahí Va a poner el teleporter El tipo Ya le tiraron sombrerazo No manches No se muere Le pegué tres ráfagos Baja muy poco chicos Es que baja muy poco este personaje Baja como cuarenta Si le pegas toda la ráfaga Pero estoy notando que tiene muchísimo retroceso el arma O sea dispara Y después como que se sube la mira Vean no se mueren No se mueren Vean no se mueren Le estoy pegando a todos Vean nadie se mueren De los que le estoy disparando Pura asistencia Carajo Oh me salvaron Nadie se muere Nadie se muere Son invencibles Vean ni el bot O sea ni el bot se muere Bueno eso se los pongo fácil A ver Aquí está todo tranquilo A ver allá 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 los mataron también Vaya como que detuvimos toda la oleada Venían bastantitos Y como que se detuvo la oleada Vean ahí cae yo de nuevo Yo lo pido Yo lo pido Ya me lo ganaron Frame rate Frame rate A ver Acá eres mío Carajo Voy a dar más de esas cositas Ahí para que se entretengan Otra vez como que van a llegar aquí A ver atención Están ahí Está poniendo el teleporter Está poniendo el teleporter Ve por el que está poniendo el teleporter No Mata al otro El otro ya está One shot No manches Ese tipo Le cayó Como bendición del cielo O sea Se metió en el teleporter Como bendición del cielo Le cayó al ingeniero Ese biólogo Fue Tocado por Dios Vean aquí están todos Aquí están todos Bien 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 25 segundos Y ya no entran El tipo de allá El biólogo marino Shit Uno más ahí 12 segundos Y se acaba 12 segundos Y se acaba 12 segundos 8 segundos 7 Se acabó Se acabó Son nuestros Se acabó Prórroga Se acabó Se los tragaron Y vámonos Victoria 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 asegurada Para el bando de las plantas Únicamente logran capturar Dos jardines 7300 monedas A pesar de esto No me gusta mucho Que las partidas terminan así Obviamente El bando de las plantas Pues le pones empeño Y terminas ganando Donde la partida termina Y si eres de los zombies Terminas Obviamente Haciendo muchísimos más puntos Aún así chicos Me llevé la mayor puntuación Del lobby completo Con 15 bajas Me llevé las asistencias ¿Cuántas asistencias me hice? Impactos críticos Recha más alta ¿Dónde están las asistencias? Jugadores derrotados ¿Cuántas asistencias me hice? 14 asistencias Vaya 14 74 impactos críticos 1 millón Casi 50 mil monedas Así que esperando de verdad Lo hayan disfrutado Nuevamente una pequeña partida en vivo Recuerden que estaremos haciendo Muy a menudo este tipo de partidas Recuerden que pueden dejar Sus comentarios Acerca de que personaje Les gustaría que utilizase Y todo eso Para los próximos videos Así que chicos De momento yo ya me despido Les mando un gran dice Un saludo para todos Y nada Nos vemos después Y adiós ¡Suscríbete al canal!